Hola, soy Nerea para Fallas VLC y estoy aquí con... Adriana Correcer Casamayor. Hola Adriana, cuéntame cuál es tu falla, de qué sector eres... Soy de la Falla Carrera San Luis Avenida del Doctor Guasman y del sector Cuatro Carreres. Cuéntame Adriana, ¿desde cuándo eres fallera? ¿Desde cuándo tienes ese sentimiento fallero? Desde que nací. ¿Sí? ¿Y cuál es tu acto favorito? ¿Qué es lo que más te gusta de este mundo de las fallas y de ser fallera? Me gusta mucho la ofrenda, también me gusta mucho la planta porque es como donde empieza todo, todo lo de las fallas. También me gustan mucho las presentaciones y la recogida de premios también me gusta mucho. Y de la planta y todo eso, ¿tú haces plantas con tu falla, estás ahí o qué haces en especial esos días? Pues sí, siempre bajo a la falla lo más pronto posible y me voy a casa lo más tarde posible. O sea, siempre, uy, siempre pues eso, que intento estar en la falla todo el rato. Y bueno, ¿qué prefieres? ¿La ofrenda por el día o durante el día, por la mañana, tarde, da igual o por la noche? Por la noche. ¿Por qué? Porque me gusta más, es como, pues, ves a la Virgen de noche, hay luz, por ejemplo, este año que ha llovido. Pero, pues, igual, yo creo que la lluvia nos ha ayudado un poco también porque yo creo que ha sido como muy especial y ha sido todo muy bonito. Y bueno, ¿qué destacarías de tu año de falla mayor infantil? Pues como llevo ya mucho tiempo, yo siempre digo que la ofrenda de septiembre, porque fue algo extraño, pero a la vez fue muy emotivo y me lo pasé muy bien. Muy bien, bueno, como acabo de oír que has estado los tres años y quiero que me cuentes un poco cómo llevaste la pandemia, el COVID, las mascarillas. Pues un poco, la verdad es que como mucha gente que un poco extraño, que mucho cansancio por la mascarilla, que ya nos han quitado por fin. Y pues la verdad es que haciendo lo mejor posible todo, porque así, pues, cuanto antes vendrían las fallas y vendría todo lo bueno que se nos había quedado por el camino. Claro, ¿y qué esperas de esta noche de Fonteta, de esa noche mágica y sobre todo de estas semanas de pruebas? Pues espero mucha ilusión, guardarlo todo en mi memoria para siempre, porque va a ser desde luego que precioso todo. Y pues eso, espero pasármelo súper bien y estar feliz. Bueno, y ahora hablando un poco de esa noche de preselección, de esa noche mágica donde desfilaste por la pasarela, cuéntame, ¿qué sentiste al escuchar tu nombre? Al principio yo no sabía quién era Adriana, porque es una cosa que yo creo que nos puede pasar a mucha gente, que me quedé en shock. O sea, yo no sabía nada, mi cabeza se quedó en blanco por unos segundos y ya me empujaron y yo sabía que era yo y ya me fui. Y no, o sea, no lloré al principio porque estaba pendiente de sonreír, de mirar a toda la gente que me quiere, pues, pero luego a mitad ya me eché a llorar porque no podía ya más. Y en quién pensaste, sobre todo para empezar a llorar y en cuanto escuchaste tu nombre, en quién pensaste, la primera persona. Pensé mucho en mi abuela, porque mi abuela también es muy fallera y mi tía también, que estuvo preseleccionada dos veces, y en mis padres y en mi hermano también. Muy bien, Adriana, y ahora quiero que me cuentes un poco para ti, ¿qué es lo que debe de tener una fallera mayor infantil de Valencia para ser fallera mayor infantil de Valencia? Pues tiene que saber estar, también tiene que socializar mucho con la gente, tiene que ser una persona muy educada, también tiene que ser una persona muy alegre y, pues, a todos los sitios que tenga que ir, pues, estar bien y estar feliz. ¿Y tú crees que tienes esas cualidades? A ver, yo creo que podría ser una buena fallera mayor infantil de Valencia, y yo creo que sí. Muy bien, Adriana, y bueno, y por último, me gustaría que describieras las fallas en una palabra. En una palabra, ilusión. Muy bien, y ahora, por último, te pido que mirando a cámara, ¿vale?, digas lo que tú quieras abiertamente, te abras y digas lo que quieras hacia quien tú quieras, mirando a cámara, ¿vale? Vale, pues, quiero dar las gracias a mi familia, a mi comisión por apoyarme siempre, y también quiero, no me olvido nunca de mis compañeras del sector, que, pues, eso, que las quiero mucho y las echo mucho de menos. Muy bien, Adriana, pues, bueno, lo que nos queda decirte es que te deseamos mucha suerte desde Fallas VLC, que disfrutes un montón de lo que es estas semanas de prueba, que disfrutes a tope y mucha suerte en Fonteta. Muchas gracias. Adiós. Adiós.